Muy buenas a todos, hoy estamos en la demo de XCOM Enemy Unknown, como podéis ver en pantalla. Es la demo, que está disponible ya en Steam, y en fin, vamos a probarlo. No he seguido muy de cerca el desarrollo de este juego, la verdad. Lo único que sé es que los creadores de esta saga, porque es una saga bastante antigua, tiene bastantes entregas que tienen ya bastante tiempo. En fin, los creadores de la saga son los mismos que los que han desarrollado la saga de Seed Major Civilization, así que el juego sigue las pautas más o menos, es un juego de estrategia por turnos, pero de ciencia ficción. Y nada, la demo también estará disponible, no sé si es la semana que viene, o con exactitud no lo sé, pero estará disponible la demo en Xbox 360 y en PlayStation 3, son las otras dos plataformas en las que sale el juego. Así que nada, vamos a ver... Vamos a ver cómo está esto, personalizado, en alto. Vamos a probar qué tal va en alto. No creo que sufra problemas, aunque con fraps nunca se sabe lo que puede pasar. Y nada, vamos a comenzar. Lo que os digo, no tengo ni... mal dicho, ni puta idea de jugar a este juego, la verdad. Pero ni a este ni a ningún juego de estrategia. Soy bastante malo en ello. Bueno, vamos a ver si podemos saltar esto, porque esto ya lo podéis ver vosotros si bajáis la demo. El juego está localizado en español, en castellano. Lo cual es bueno, una buena noticia. Vamos a ver... Vale. Bueno, sí. Vamos a simplemente... apartar una pequeña toma de contacto. Visualmente juego, la verdad. No se ve mal. Aunque esto más bien es una cinemática. Bueno. Yo me la voy a saltar. Porque no quiero... No, bueno, no se puede. Pero en fin, me ha saltado de antes porque... Yo lo que quiero es probar el juego y que veáis funcionamiento. O sea, la jugabilidad. No quiero que veáis cinemáticas, que las podéis ver vosotros mismos. Es un poco absurdo. Primero lo fundamental, deben ponerse a cubierto. Quien quiera que hiciera esto podría estar aún ahí fuera. Vamos a ver. Delta 1 a la cabeza. Cúbrase detrás de sus escombros que tiene justo delante. Vale. Espera, vamos. Vamos a ver... Posición saltada. Vale. Un jugación táctica. Un soldado puede moverse hasta dos veces por turno. El número de... Vale. Ahora avance al vehículo cercano. Vamos hasta ahí. Delta 2, su turno. Vaya los escombros. Esa cosa no va a ofrecerle mucha cobertura, pero es mejor que... Supongo que va a ir ahí. Vale. Tras del coche... Lo que os he dicho. Un jugación táctica. Unas de estrategia, mejor dicho. Joder. Vacila esto. Delta 4, vaya a mirarlo. Está lejos de su posición y no hay coberturas entre un loop. Vale. Joder. Se me hace bastante complejo a mí el juego, la verdad. No estoy acostumbrado a este tipo de juegos. A estrategia, vamos. RTS. Doctora Valen, ¿qué dice? Está diciendo. Ayúdenme. Esa transmisión de radio llega de algún lugar al norte de la posición actual del pelotón. Esto no se puede saltar, o sea, toca plagárselo. Pero bueno. Ya está. Un soldado puede ver que me ha salido corriendo, pero en su mirada, ambos movimientos y terminará en turno. Vale. No puedo ir hasta aquí corriendo, ¿no? No estaría mal mover a este, por ejemplo, del sitio. Aquí. Vale. Hostias. Qué grimilla. O lo que queda de él. Pero no tiene sentido. Parece que lleva muerto una semana. Pero la causa de la muerte es aún más desconcertante. Parece que lo ha destrepado algo que salió desde su interior. Señor, contacto visual del objeto. Permiso para aproximarme. Es la única cobertura que tiene desde ese edificio. Y aún no sabemos lo que hay ahí fuera. A mirar ahí. Permiso concedido. Hábleme, soldado. ¿Qué es? No tengo ni idea de lo que es. Pero puedo confirmar que no es un satélite. Joder. No pilla nada. De momento. Ya está en el edificio. Continúen. Bueno, el Cielo Juego saldrá al mercado del día 12 de octubre. Ahí, en fin. El precio creo que son 49,95 euros. 50,00. Así que me interese. Que le guste este género. Muchísima gente. A ver, corriendo. Plus. No tiene mala pinta de todas formas de juego. Pero absolutamente para nada. Son la saga de XCOM. Creo que se pronuncia así. XCOM o XCOM. Es un clásico. Pero no lo he jugado nunca, la verdad. Porque nunca he sido muy... Aficionado a este género. Vale. Y tenemos que ir aquí. Corriendo. Venga. Vamos para allá. Vale. Ya estamos todos aquí. ¿Qué cojones idioma hablan en alemán? Vale. Verás, verás la que lía. Le va la granada ahí. No me mola a mí esto. Veréis qué cara. Dios mío. Dios mío. Pero qué cojones. Bueno, se ve que el juego es de ciencia ficción. Vale, vale. Este tío no me deja moverme. Me está acribillando. Joder. Delta 2. A usted también le flanquean. Busque mejor cobertura. De acuerdo, Delta 2. A las armas. Prepárese para disparar. ¿Dónde coño voy? Vale. Bueno. Vamos a dispararle, ¿no? Vale. Se hace mi disparar. Perfecto. Tenemos que ir ahí ahora y... Granada. Es esto de aquí. Tiramos la granadita. Y espero que la reviente. Bien, bien, bien. Bueno, a los juegos. Mi opinión es un pelín complejo. La verdad. Pero bueno. Vale, se la han cargado. Cojonudo. Disparamos. Busque una posición desde la que flanquear al enemigo. Eso es. Tiene buena línea de tiro desde esa posición. Dispare. Vamos a ver más. Disparamos. Uno menos. Joder. Joder. Complejo de cojones de mazo juego. La verdad. Pero bueno. Jefe central. Creo que eso es todo. Se ha acabado. Poca costumbre tengo aquí en este campo de juegos. Entendido. Delta 2. Recojan los cuerpos y regresan al Sky Ranger para la extracción inmediata. Como habéis visto, han muerto tres, supongo. O soy muy malo y los he colocado tácticamente mal, aunque creo que no me he dejado en colocarlo de otra manera. O el juego es así. Que yo creo que tiene que ser así. Reciendo a la base. O no. Vamos aquí. En fin. Vamos a quitar la cinemática. Que si no el vídeo ocupa una barbaridad. Control de misión. Control de misión. Bueno. Se hacía un cuartel por este mismo. Vale. Y yo diría que se merece un ascenso. Como sabrá, comandante, cada soldado es diferente. Este soldado en concreto ha demostrado aptitud para las armas pesadas. Conforme a lo teniendo experiencia adicional en el combate, deberíamos continuar su entrenamiento por estas líneas. Perfecto. Esto no puedo hacer nada. Esto, a ver. Enfirmamos esto. Este soldado llevará a uno de las cohetes, aparte de su arma estándar. Los alienígenas no verán siquiera lo que se les viene encima. Ah, la doctora Valen pidió verle en los laboratorios de investigación, comandante. Parecía importante. Comandante a los laboratorios. Vale. ¿Y cómo cojones voy ahí? Vale. Se va, va solo. No. Control de misión. Selecciona. Joder, si estoy seleccionando esto, ¿no? Vale. Iniciar proyecto. Comandante a control de misión. Comandante a control de misión. Selecciona el control de misión. Aquí. Vamos a ver esta opción. Vale, pues vamos para allá, ¿no? Confirmar. Comandante, antes de desplegar nuestro pelotón puede elegir qué soldados quiere enviar. Me he tomado la libertad de convocar a nuestro veterano. Su experiencia en combate lo hace inestimable en el campo de batalla. ¿Quién es el veterano? Bueno, en fin. Yo quiero a este. Asemente el tamaño del pelotón. A esos cuatro, si es que no creo que me dejen elegir más. O sea que. En fin, tampoco quiero jugar una barbaridad. Simplemente quiero mostraroslo. Y poco más. Yo en la primera vez que juego. Vale, perfecto. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Estoy preparado. A ver cuántos morimos ahora. En fin, apuesto y ya está. Espere, soldado. Antes de continuar, veamos qué hay dentro de ese edificio. Su compañero está más cerca. Deje que eche un vistazo. Vale. Todo esto, ¿no? Vamos para allá. Vamos a pulsar en la U. La verdad es que el juego no está nada mal, ¿eh? A ver si encuentra una forma de subir, soldado. Pues la mañana que yo veo. Voy a ir a A, ¿eh? Puedes cambiar de altitud pulsando. Vale. Sí, tengo que ir corriendo aquí. Perfecto. A ver, a la F. ¿Qué va a hacer? Saltar. Ah, vale, por la tubería. Vale. No. Me gustaría coger... ¿No puedo coger este y atacar? No. Pues vaya. Es que en realidad no... No puedes hacer lo que tú quieras. ¿O cómo va esto? Bueno, bueno. Ahí le van a matar. Lo peor de todo es que no puedo moverle ahora. Se lo van a fornicar vivo. Vale. Ese está muerto. Este... Este de aquí. Van a violar, pero bien. Uh, ha fallado. Bien. Bueno. Ese va a disparar de arriba. También. Bueno, ese no ha fallado. Vamos a tirar un 3. Bueno, aquí. Vamos a volver a lanzar cohetes. A ver qué hostia mete. ¡Bumba! Bueno. Más je diente. Que ese iba a morir. Vale. Con este, ¿dónde puedo ir? Vamos al ritmo. Va a cubrirse un poco. Y con este vamos a atacar. Ah, con... Un 2. 35%. 35%. Pues... Hay que jugársela, aunque voy a fallar. Hostia, pues no, no ha fallado. Fíjate, un 35% ha salido bien. Vamos un poco para adelante. Aquí avanzando. ¿Dónde hay más alienígenas? Vamos. Para allá. ¿A este qué hace? ¿Saltad ahí? Unos cojones. Terminar turno. Sí, es que no sé lo que os he dicho. Es por turno ese juego. Eh, estoy haciendo... Ya está, ¿no? No tengo más. Terminar el turno. Mira, ahora le toca a los alienígenas. O sea, sé mis enemigos. Que como no hay, pues... Mira. Mira, aquí sí que hay. Vale. No. Ah, bueno, no está mal. Pero pensaba... Que iba a ir a otro lado, la verdad. Vale. Que tengo dos... Movimientos por cada uno. No, yo quiero cambiar ya. Vamos a ponernos aquí con este. Aunque yo creo que no van a ver. Totalmente, pero bueno. Vamos a ponernos... Aquí, yo creo... No sé si tengo visibilidad desde ahí. Para matarle. Pero, en fin. Vamos a ver. Y aquí, ¿dónde coño me puedo poner? Nada, tenés al turno. Yo creo que... Esa colocación que he puesto no está mal del todo. Míralo. Ese estaba muy a vida, muy a la vista. Vale, pues se ha encargado a uno. ¿Viste? Joder, macho. Es que... Vale, sí, ha fallado, pero... Es que me cago en la puta. ¿Te he matado? Sí, vale, perfecto. Vamos a tirar algún ese. Perfecto. He perdido a uno. Putada, la verdad. Pero bueno. No sé jugar tampoco mucho. Por lo tanto, no está mal. Si voy a hacer el ingenio, así es imposible. No me jodas. Vale. Vamos a colocarnos aquí. Prefiero ser paciente y prevenir un poco. No avanzar en exceso. Vale, bueno. Vamos a ponernos aquí. Voy a hacer alienígena. Ha llegado su turno. Bueno, como no lo digan nadie, pues... Pues no está nada mal el juego, eh. La verdad. No soy muy aficionado a este género, como he dicho ya... Tres o cuatro veces. En el vídeo. Pero no me deshablan de las frutas del juego. Son coñas. En fin, no está mal. Vale. Coño, ¿no puedes ir por acá? No. Vale, tiene que ser por acá. Bueno, pues vamos a ponernos, eh... Aquí, por ejemplo. Yo qué sé, es que... Se ha llevado a nuestro lado adentro. Bueno. Abrimos la puerta. No se puede. Si se puede ver, eh... Hostias, qué guapada. Recomiendo capturarlo para un análisis más detallado. Yo diría que no lo han visto. Yo diría que no. Vale, bien. Sí que llegó a darle. No sé si le voy a ser... Sí, sí, le voy a ser. Vale. Perfecto, van fallando. Vamos, es que me llegan a poder disparar desde ahí. Sería la hostia. Bueno, pues desde ahí. Sí que me ha visto. De milagro, van a haber matado. Les tiro una granada. Aquí. Yo creo que sí que le doy. ¿Qué cojones ha pasado? Voy a cubrirme aquí atrás. No tengo blancos para disparar. A estabilizar. Nada de humo. Y nada de disparar. Lo único que me queda. Y prueba fantasia hoy. Me ha quitado dos. Yo creo que no lo he matado. No, fíjate. No lo he matado. Bueno, en cuanto acabe esta misión yo creo que cortaré el vídeo. Porque si no se va a hacer demasiado largo. Tome coño miedo. No, no puedo moverme hasta aquí. ¿Y aquí al lado de él puedo? ¿Por qué? Coño, no me ha movido ahí. Fallo mío. Vale, a ver si te han fallado los tiros. Bueno, me queda con este. Y supongo que el 73% es cierto. Vale, me ha muerto. Bueno, hemos misión cumplida. Perfecto. Voy a quitar esto. Y en fin. Yo creo que voy a cortar aquí. Así que nada. Bueno, pues. Quien quiera descargarlo ya sabe dónde está. A ver. ¿Hay otro no? Activo, activo. Bueno. En fin. Ha muerto uno y otro ha sido herido. Pero es lo que hay. No había jugado nunca. Y no tengo mucha práctica. Así que nada. Bueno. Lo que iba a decir. Que la demo. Los que lo queréis jugar en PC. Ya lo tenéis en Steam. Y los que lo queréis jugar en consola. Pues supongo. Que no sé si la semana. No sé si la semana que viene. Creo que salían las demos en consola. Así que bueno. En fin. Paciencia. Que acabarán saliendo. Para que lo podáis probar. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Que comentéis que os ha parecido el juego. Y poco más. Así que nada. Lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.